Muy buenas tardes, sin mucho preámbulo vamos a comenzar nuestro trabajo. Vamos a tener la aproximación excesiva, aunque nuestro tema, que en principio parecería muy complejo, negociación social y partida, permítanme llegar a él por lo que yo denomino aproximaciones excesivas. ¿Por qué ese tema aquí entre nosotros? Pero vamos a hacer las aproximaciones excesivas de otra manera. Quisiera preguntarles, comenzar afirmando que lo que podamos obtener de aquí, cada uno de nosotros que está aquí presente, está en relación directamente proporcional con nuestra participación. ¿No se oye? La clase se está oyendo, no se oye. ¿Está encendido? Decía que vamos a trabajar por aproximaciones excesivas y que lo que consigamos de este encuentro va a estar en relación directamente proporcional con nuestro involucramiento. Es decir, vamos a estar participando permanentemente, no solamente con nuestra disposición a la escuchar y tal vez a intentar memorizar, sino a vivir la experiencia, a participar delante de la experiencia en cada momento. Para hacerlo, quiero entonces que ustedes contesten a la siguiente pregunta con su mano alzada o no alzando su mano. ¿A quiénes de ustedes les gusta negociar? Al que le guste negociar, que levante su mano. Hay una buena cantidad de manos levantadas y hay unas muy pocas manos que no se levantan. ¿Bien? Al otro lado, hay algunos valientes que no les guste negociar y que quieren levantar la mano. A los que no les guste negociar, levante también su mano en este momento. No me gusta negociar. No hay ninguna mano levantada. Aunque no hubo manos, no levantaste ahora, esa pregunta es un poco forzada. No levantaste la mano, pero levante la mano a los que no les gusta negociar. Entonces, a quien no les gusta negociar, se siente muy cómodo y tener que levantar la mano y tener que explicar por qué no les gusta negociar. Pero el punto es, la mayoría de ustedes, por no decir, y todos, levantaron su mano. ¿Les gusta negociar? ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta negociar? ¿Alguno de ustedes quisiera explicar por qué les gusta negociar? ¿Qué deriva de la experiencia de estar negociando y quieres reiterar en nuevas experiencias similares? Por favor. Pues, yo creo que es bueno, negociar porque es una forma de alcanzar objetivos con una mirada de ganar-ganar Es una experiencia en la cual se puede producir valor para las partes que intervienen, si interpreto tu ganar-ganar. Y entonces, cuando uno está en una experiencia en que se crea valor, por supuesto que le satisface. Termina contento de haber ayudado a crear valor. Pero, sobre todo, si no lo hace solitario. Si tiene, de alguna manera, a la otra parte contribuyendo al mismo colocado. ¿Hay alguna otra razón? ¿Alguien quisiera, igualmente, expresar su opinión de por qué le gusta trabajar? Cuando uno le gusta algo, tiene mil razones que lo explican. Bien, entonces, aquí tenemos unas otras razones. Por favor. Las damas están adelante. Sí, 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 por favor. Básicamente porque genera tensión la negociación. Y esa tensión te genera un cosquilleo que luego te gusta. Porque finalmente, la experiencia te forma, te resta, ¿verdad? Ya. Nos gusta negociar porque es una experiencia vital. Es decir, está allí no solamente nuestro conocimiento, nuestro propósito con relación a un tema, sino que sentimos la experiencia. Dices tú, de alguna manera hay una forma de vibración, de contento, de gusto, de estímulo, de adrenalina que nos empuja a, ojalá, a repetir la experiencia. Es inclusive, dirías tú, es una experiencia física agradable porque empuja la adrenalina. Dice, yo soy capaz de conseguir mi propósito. Hay mucho entusiasmo alrededor del proceso y la satisfacción final completa ese circuito. Interpreté bien la razón. ¿Alguna más? Por favor. Bueno, también es otra forma de vincularnos y relacionarnos con las demás personas. Una manera de socializar y de generar nuevas relaciones con otras personas. Es una forma de expresar nuestra humanidad. Porque en la negociación, de alguna manera, nos entendemos con otros o conversamos con otros o discutimos o argumentamos con otros y eso produce una relación que en último término puede ser y tal vez debería ser constructiva. Bien. Si nos gusta negociar, si sabemos cuáles son las razones, si cada uno de nosotros pudiera expresar las suyas propias, entonces uno se preguntaría, yo me pregunté la primera vez que me pidieron que hiciera un evento como este, introdujera este tema, el público que está asistiendo, le gusta negociar. Deriva satisfacción. ¿Para qué entonces el tema? ¿Para qué la discusión? Sobre todo porque tengo mi propia explicación de por qué les gusta negociar. A uno le gusta hacer algo cuando deriva, cuando cosecha como resultado el éxito. Si uno hace algo y le va bien, si lo disfruta, entonces uno lo quiere repetir. Todo aquello que nos produce satisfacción merece para nosotros la repetición. Y algo que nos produce satisfacción, en términos de, por ejemplo, negociar, significa que en el proceso hemos tenido éxito. Porque es el éxito y no el fracaso el que produce satisfacción. Y entonces mi desafío allí era doble. Para el diseño de un momento como este, decía, bueno, va a estar un público, seguramente tienen muchísima experiencia en el proceso de negociación. De hecho, casi que aprendemos a negociar a medida que aprendemos a vivir. Es decir, negociamos nuestro primer alimento en las primeras horas de nuestra vida llorando. El llanto es interpretado como una señal de una querencia. Queremos comer. E inmediatamente las madres, nuestras madres, nos amamantan. Hay una satisfacción mutua. ¡Wow! El chiquillo se alimentó, chiquillo, chiquilla se alimentó. La madre igualmente sintió satisfacción de...